¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo chiquillas? ¿Cómo están? Yo la verdad es que estoy Muy, muy, muy emocionado de hacer este video De hecho yo lo estoy grabando y no sé ni siquiera Cuando va a salir la verdad, pero ya no me aguantaba Las ganas de que hiciéramos este video De las Nike Phantom GX Las Blaze, las Blaze Bueno yo las compré en esa tienda de Los Ángeles, me llegaron Ya hice por ahí un unboxing doble, un unboxing doble Porque no podíamos hacerlo así nomás Y ya les di un primer cali, ya les di un primer cali Acerca de lo que se trata y demás, pero ahora sí Vamos a hablar nomás de estos, así que vámonos recio con unas tomas Ufff, y ahora sí vamos a irnos Pues justamente a fondo para ver Qué es exactamente lo que trae este zapato Qué tiene, qué no tiene, qué le falta, qué le sobra Evidentemente que nos puede ofrecer Qué es en lo estético, qué es en el ajuste que le va a ofrecer a tu pie Qué es en el agarre que te va a ofrecer con la cancha Y las sensaciones que te puedo ofrecer también con el valor Hace un calor tremendo aquí en mi ciudad Entonces hoy voy a estar así, espero que no les moleste Y si les molesta pues también dime Oye, no me gusta verte tan sexy En fin, pues vamos a empezar por lo estético Vaya zapato, vaya zapato Realmente me encanta lo que estamos viendo Con esta edición especial, ya se los dije yo por ahí En el unboxing, y creo que Te hace saber que es muy especial, pero desde que te lo manda Porque miren, también trae su morralito Un morralito no diferente, nada distinto A lo que estamos habituados a ver Este lado también me parece que está bastante cool Estos son de los que le gusta mucho a mi mamá A mí la verdad es que estas de Nike como que no me encantan del todo Porque a mí me gusta que las de Adidas tienen como Yitos, es como de tela o algo por el estilo Estas son diferentes, estas siento que si los metes así como Muy lodosos y demás, se va a quedar adentro Pero bueno Luego la cajita que ya les había enseñado Miren una cajita negro mate Adentro trae un papel especial Y además tiene esto que es así como brilloso Y el zapato lo que intentaron y lo que lograron me parece Extraordinario Creo que la elección de colores es muy buena No nada más los colores que eligieron Sino también como lo combinaron Ustedes saben que yo no soy de colores pasteles, de colores claros Como que no son lo mío Y este si tiene una buena combinación de ellos Porque si se dan cuenta toda la parte del flyknick Sea del hilo en donde debería haber una lengüeta Pues es como un amarillo huevo No, es como muy muy claro Pero me parece que la combinación que hacen con otro amarillo En la otra parte del upper Y además le ponen al texturizado otro más oscuro Y además lo hacen más oscuro y más agresivo en la suela Me parece que es espectacular Díganme ustedes si no Obviamente dentro de estos detalles visuales vienen cosas Que sirven para algo No nada más es de que se vean bonitos Oh estoy sudando Por todos lados te están diciendo que es una bota Que tiene por ahí pues texturizados Sensaciones con el balón Porque tiene un par de sus De palomitas pues Que tienen hasta un texturizado Este de aquí tiene un texturizado El de adentro de aquí Que obviamente les voy a tener que dejar En una toma más específica Para que lo puedan ver También tiene un texturizado Y en la parte de atrás en donde dice Phantom GX También tiene un texturizado Bueno en el pie derecho si tiene otra palomita Me gusta muchísimo también como está construido Toda la parte que tiene El gripnik Pero toda esa parte me gusta Me gusta como viene de acá atrás Como cierra también aquí atrás La verdad es que tiene muchas vibras de Hypervenom Yo no era coleccionista cuando estaba Hypervenom Pero me parece que si tiene por ahí dos tres cositas Luego esto te lo venden como que tiene una funcionalidad A mi no se si me encanta del todo Pero los primeros dos cordones Pues justamente también están cubiertos Están cubiertos con toda esta como La parte del upper pues Y a mi no me encanta Porque si creo que se te puede meter ahí la suciedad y demás Y definitivamente se va a acumular Porque si es Vean Es la mitad de mi dedo Pero bueno ni modo no podían ser perfectos También visualmente lo que te ofrece la suela Es espectacular Yo soy de la idea de que los cromados son muy bonitos Pero no todos los cromados tienen el mismo efecto Es decir Obvio los cromados son para que brillen Pero siento a veces que las marcas abusan Como que es como Ah ya wey Ponle un cromado ya Para que brille y demás Creo que aquí si se lo pensaron Y si dijeron Oye vamos a combinar los colores Y ponle también detallitos Que vaya mucho con el zapato O sea que vaya con toda la línea del zapato Que vaya con toda la línea de colores del zapato La paleta de colores pues Y es que además abajo tiene como un estriado Como si se estuviera rompiendo o algo por el estilo Da la impresión de que es así como que lava ¿No? O algo así De hecho ustedes ven aquí que tiene la calcomanía En donde dice Pues que evidentemente eso se va a caer Y pues si se va a caer Después de algunos usos No se si muchos No se si pocos Yo espero que me duren bastante Y otro detalle que a mi me pareció súper padre Es el sushi El sushi principal ¿No? La palomita principal Tiene ahí como un reflectivo ¿No? O algo por el estilo que hace Que cambie de color No se si ahí se ve De hecho si se ve Vean esas tomas tan bonitas que hacemos Es que hacemos cosas muy chidas aquí wey Pero bueno ya visto más de cerquita No nada más lo tiene este sushi También lo tiene este También lo tiene la parte de atrás Entonces tiene muchos detalles muy padres Como les estoy diciendo El ajuste que le va a ofrecer a tu piel A mi me parece que puede ser muy muy bueno Pero también entiendo a las personas Que puedan decir Oye a mi no me gusta tan ¿Por qué? Porque si es una bota Ligera Se siente Se siente ligera O sea se siente aquí Delgadita y demás Y creo que hay personas que no les gusta Pues eso ¿No? Como que pareciera que se hacen como de papel y demás Lo sé porque ya me dejaron unos comentarios Por ahí en el tistos Estos no me los he puesto Pero ya me puse los azules Y la verdad es que te agarra súper bien Ya saben ustedes Si es que son habituales aquí Es garantía cuando tienes presencia de flymit El flymit es la tela El hilo Como sea que ustedes le quieran decir Que te abraza el pie Que evidentemente es muy bueno Es como un guante Sí Este en específico que tiene el perfil bajo No estoy seguro de si puede ser utilizado Por personas con piancho Pero yo creo que sí Porque he visto futbolistas con piancho Que las usan y demás Como por ejemplo Lautaro Martín De verdad creo que Nike está haciendo demasiado bien las cosas Y va adelante Porque tú desde que lo ves Desde que lo sientes Sabes que es un zapato que está en otro nivel Y el ajuste que te ofrece También debe de ser de los mejores Luego continuando obviamente Con toda la parte de aquí arriba Lo más importante E interesante Que tiene este zapato Es el grip Yo se los voy a resumir así Rapidísimo Rapidísimo es como un hilo Como si fuera de goma Me gusta Me gusta muchísimo Cómo se siente Me gusta muchísimo Así al tacto Al tacto Lo que yo creo Que podemos esperar de este zapato Pero si tú eres de un estilo Más como Predator Y demás Y te gusta como un texturizado Agresivo Que se sienta que está ahí Que tiene mucho grip No sé si va a tener tanto grip Si se siente así como rugoso Se siente que se te va quedando El En este caso Así que le voy pasando los dedos Se siente como que se te va quedando ahí Pero no estoy seguro De si vas a sentir un grip Que digas Uy no Es que se siente demasiado No es que le pego Inmediatamente sé que está ahí Las ventajas que yo veo Es que definitivamente Es un texturizado Que no te estorba Yo ya he dicho De los texturizados Que estorban Como el de Theidas Predator Edge Que a mí no me gustó para nada Pero este Yo siento que no Siento que te va a permitir Un contacto con el balón Muy cercano O sea Que vas a sentir Que te pones un guante Y que no hay nada Entre ti y el zapato Entre ti y el balón Quise decir Y a lo mejor Alguno de ustedes Se esté preguntando ¿Y entonces se va a encrudecer El golpeo? No creo que se encrudezca Porque tiene el fly Y tiene aquí Las agujetas y demás Entonces creo que tiene Bastantes elementos Como para que no sientas Que se encrudece el golpeo Definitivamente Es lo más interesante Que tiene el zapato Y obviamente Eso solamente Lo podemos descifrar Si vamos a la cancha Ahora yo también Tengo la noción De que un poquito mojado Y demás Ha de agarrar espectacular O sea Cuando tú mojas esto Un poquito Si lo mereces un poquito Si siento que va a tener Muchísimas mejores sensaciones Con el balón Ahora No sé si a ustedes Les interese Que tengamos uno de gotitas Sinceramente A mí no me llaman tanto Además de que no me llama tanto De que tenga una cobertura Para las agujetas No entiendo para qué La neta Pero bueno Si creo que esa puede ser Una bota un poquito más Para las personas Que tienen el pie un poquito más O sea Como ti pues Como ti Y después también Quiero aprovechar Para hablarles de la suela Pero ya las cuestiones técnicas Y no tanto visual Porque ya dijimos Que visuales son un verdadero gazaje Me llama muchísimo 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 la atención Que tiene tres tipos De tachos diferentes Los tiene circulares Los tienen triadas Los tiene también unos Que son así como cuchillas Como le dice la gente Que sabe No me acuerdo Pero ustedes saben A qué me refiero A lo mejor por el cromado No se ve tanto Pero ustedes tranquilos Les voy a dejar Hay unas tomas bien chidas Me llama muchísimo la atención Yo no sé si ya existía O no existía Pero yo no había visto antes Los que son en triada ¿Qué te vende Nike? Nike dice que es Obviamente para los cambios De dirección ¿No? O sea para donde sea Que vayas Tiene dos cosas Que ellos dicen Que desarrollaron Para que estuvieran En las mejores condiciones Los tachos en triada Y además la X Que tiene aquí Que se supone Que se va moldando A como tú haces Los zigzags Y los cambios de dirección Sinceramente no creo Que un zapato vaya aprendiendo De cómo tú te mueves Pero evidentemente Si se va haciendo A tu forma A tu pisada y demás Y yo creo que eso Es a lo que se refiere Por adentro también Se me hace un zapato Bastante cómodo Raro ¿No? Porque no está pensado Para que sea cómodo Pero yo tengo la impresión De que sí De que sí va a ser Bastante cómodo Además del cambio Que ya tenemos De que la suela es corrida Y que no es Como de un solo lado Como tenía la generación anterior Que obviamente Vamos a hacer la comparación Nomás es de que ustedes digan Ahora visualmente Vean esta plantilla Esta plantilla se ve Muy muy bien Y vean de este lado Como también tiene A ver voy a intentar Con la luz Hacerle como a la sombra Vean Ahí también tiene como Un tipo de texturizado O algo por el estilo Y evidentemente Se ve muy muy cool Se ve bastante cómodo Por adentro Y terminando con la suela Tiene aquí como Como lo que en las Speedflow Es como Son unas alas de estabilidad Yo siento que eso es lo que Le da estabilidad al talón Y tiene por ahí Varios detalles De asimetría O sea que no están simétricos Pues sí obvio ¿No? Como lo son estos Una termina diferente Que la otra Y de hecho si te das cuenta Esto del talón También termina diferente Con esto que va Enfrente del pie Detalles que sinceramente A mí no me molestan para nada Siento que se ven bastante cool En fin chiquitillas Esto es lo que podemos decir Y ver en este review De este gran gran zapato Muchas cosas a destacar Me gustaría que ustedes Me dejaran sus preguntas Porque creo que podemos hablar Mucho y mucho más De este zapato Como siempre les digo Únanse Porque esto está cada día Mais y mais Es que ustedes lo están viendo No sé ni para qué le dudan Sabroso